El Estadio Félix Capriles Un espacio reservado para poner todos los dispositivos del VAR, que son muy pocas las cosas que faltan, tal vez un aire acondicionado, tal vez un frío VAR, que son cosas mínimas, pero está lo más importante que es el espacio para que el Estadio Félix Capriles esté habilitado para recibir partidos que estén organizados por la Comebol, llámese eliminatoria, llámese Copa Libertador de América o Copa Sudamericana, porque hay donde implementar el VAR. Así es, Norberto, justamente estamos en el lugar donde se implementaría, viendo un poco los antecedentes, explicando, recibimos una llamada de la Federación hace un par de semanas, indicando que había esa posibilidad de la Comebol poder implementar ya el VAR, los partidos, como tú dices, oficiales que ellos organizan. Así que inmediatamente nos pusimos en campaña para buscar el mejor lugar. Entonces, de momento, para nosotros este es el mejor de todos, pero estamos a la espera de que vengan los de la Federación para hacer una inspección y poder coordinar mejor y ver qué otros detalles más faltan. No solamente eso, Rodrigo, sino que además, además del espacio, la gente va a ser, a ver, la gente va a ser, o sea, son técnicos, la gente que se va a encargar de manejar el VAR es gente de Comebol, ¿verdad? Así es, correcto. Para que esté clara la situación, nosotros como gobernación, como CDB, lo único que teníamos que tener es la predisposición de poder implementar aquí en el Capriles el VAR y la instalación adecuada, ¿no? Con todos los requerimientos y requisitos que nos pidan y todo lo que es el equipamiento y la parte técnica, absolutamente es responsabilidad de la Comebol. ¿En qué lugar estamos ubicados o en qué lugar estás ubicado allí del estadio? ¿Donde estaban los antiguos camarines o estoy equivocado? Sí, sí, bueno, esto era parte de un depósito que se tenía. Estamos en la recta de preferencia, efectivamente. Casi al lado, actualmente, de los camerinos principales de árbitros. A ver, es el ingreso por las gradas, el ingreso que hacemos al estadio, pero por las graditas, ¿verdad? Sí, pero en vez de ingresar por las gradas, seguimos... Doblas a la derecha, ahí tenés un... Ahí hay una puerta que se ingresa a los camarines que se utilizaban anteriormente. Hola, hola, sí, sí, bueno, es por ahí, es por ahí el lugar. Estamos casi ubicados. Mira, no sabría decirte qué era antes exactamente. A mí me dijeron que era parte de un depósito, pero puede que haya sido un tema de camerinos. Antes yo no conocía las instalaciones. Después de las remodelaciones, lo que ya te puedo indicar que es lo que tenemos por aquí. ¿Tienen ventanas que dan al parqueo? ¿Perdón? ¿Y tienen ventanas que dan al parqueo? Correcto. Sí, sí, antiguos camarines, entonces. Ah, muy bien, ya quedamos. Claro, tú has estado mucho por acá, has estado mucho en este lugar. Sí, 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 pero me alegra mucho que se utilicen todas las instalaciones y me alegra mucho saber que en nuestra ciudad el CDD haya primariado y ya tenga el espacio que está pidiendo Comebol. Así es, mira, lo primero que nos preguntaron era la predisposición y bueno, la respuesta fue inmediatamente que sí, ¿no? Porque personalmente a mí me encanta el bar. Pienso que es un elemento que... ¡Arroje también! Sí, hay mucha gente a quien no le gusta, pero personalmente a mí me gusta mucho y bueno, una alegría que ya podamos implementarlo, ojalá este año. Bueno, todo depende de que comience la competición porque cuando la federación se comunicó conmigo me dijeron que querían para que en cuanto vuelva a las Libertadores, vuelva ya con el bar implementado. Rodrigo, no sé si me escucha, ¿qué requerimiento pidió la Conmebol específico para que tengan estos ambientes? Mira, uno de ellos es que esté cerca del punto de transmisión, que no esté muy alejado, lo cual cumple. Lo otro es que tenga unos ambientes de higiene, de baños privados, lo cual tiene, ahora les voy a mostrar en un momento, que tenga el espacio suficiente y que también cumplimos con ello de dimensiones. Y en todo caso, hay otros requerimientos que todavía oficialmente no me los han dicho, lo van a hacer cuando, me imagino cuando vengan a hacer inspección, pero es el tema de que esté con aire acondicionado, ver el tema de un frigobar, de una cocineta, que también se puede adaptar, eso no es nada complicado. Luego, de todos modos, también está cerca, o al lado del camerino principal de los árbitros, está a unos cuantos metros de lo que es las oficinas de la Conmebol, cuando viene y se instala para los partidos internacionales, y bueno, creo que tiene todas las condiciones. No sé qué más nos van a pedir, según tengo entendido, no sería mucho más. Bueno, yo quiero cambiarte un poquito el tema, me alegro mucho, todo esto nos vas a mostrar el lugar, pero quiero preguntarte por el estado del campo de juego. Te pregunté la última vez, pero ha pasado un tiempo y queremos saber cómo está, si ha evolucionado, cómo anda todo eso. Bueno, la verdad, hemos parado un poquito con el mantenimiento, quiero ser franco, porque el tema de personal también, por la situación y el aumento de casos, hemos querido disminuir, y que venga lo menos posible, por un tema de responsabilidad con nuestros trabajadores, y siempre hay temor entre ellos también, muchos de ellos tenían que venir, incluso en transporte público, lo cual es más riesgoso aún, así que hemos tenido que esas últimas dos semanas tener menos personal, por lo tanto, no se ha podido hacer ningún trabajo más profundo, pero sí se ha continuado con el cortado, el regado, hemos terminado de poner arena para nivelar, así que, bueno, a la espera de esta situación, mira, se nos complica un poco porque todo parece indicar que se nos viene una cuarentena nuevamente rígida, de diez días, en las cuales solamente podremos hacer cortado y regado, ¿no? Entonces, un trabajo más profundo, de momento lo hemos tenido que parar, pero en general el campo se encuentra bien, está prácticamente en las mismas condiciones que lo vieron en el anterior contacto que tuvimos, en algunas partes un poco amarillo el paso por el tema del fútbol también, que un par de días ha amanecido el césped descarchado, ¿no? Bueno, eso es lo más importante, que en caso de que el fútbol se vuelva a practicar con o sin público, seguramente que se vuelva a practicar va a ser sin público, pero que el estadio está en condiciones, si es que se juega el torneo local y también está en condiciones, si es que se juega el torneo internacional. Así es, bueno, todavía no hay fechas de ninguno de ellos, pero lo que sí está claro también, y hemos sido francos en esa situación, si se jugara en una sola serie, digamos, en el caso hipotético y fuera de Cochabamba, entonces ahí se complica un poco más el hecho de llegar en buenas condiciones para una competencia internacional, ¿no? Para los libertadores. Pero en el caso de que se jueguen los partidos, todavía no sabemos. Por ahí habría que utilizar los otros escenarios, no sé si estás al tanto de cómo están los otros escenarios aquí en la ciudad, Rodrigo. No, no, la verdad todavía no. Recién nos llegó una nota de la federación, la cual estamos respondiendo para los requerimientos que ellos están pidiendo, y sobre todo la información de cómo están los escenarios deportivos. Entonces, mira, recién nos vamos a contactar nosotros también con los otros municipios, que no son tuición nuestra, los otros escenarios ya lo saben muy bien, pero sí también queremos recabar a nosotros información para tener conocimiento, ¿no? Y para poder responder la próxima vez que me hagas esta pregunta. Así que nosotros ya iremos a ver incluso de manera personal. Tengo que decir que hemos estado bastante ocupados como sede de nuestras actividades, apoyando a nuestra gobernación. Bueno, importantísimo. Algo más, Roger, para mí está todo claro. Afortunadamente, el estadio Félix Capriles ya tiene los ambientes, no tuvo que cambiar absolutamente nada, no tuvo que romper absolutamente nada. Por el contrario, ahí están los ambientes que van a ser utilizados para implementar justamente el VAR. Sí, simplemente para terminar este contacto, si podemos hacer un pequeño recorrido por el lugar para que nos pueda mostrar con más detalle cómo está este sector, dónde va a funcionar el VAR, ¿no? Precisamente. Se lo aprendió, tal vez. ¿Tiene? Sí, Rodrigo. No, tiene acceso a... ¿Un baño? Ahí está. Bueno, si es lo que yo considero, si es lo que yo pienso, es un poco nostálgico porque, bueno, ahí tenemos camarines. Sí, señor. Lo que acaban de ver es la parte donde están, bueno, son los baños privados y toda esta parte que estamos viendo ahora es donde va a ser el Cisalaria y toda esa parte del tema de los monitores, ¿no? Y al fondo sería el frigobar o cocineta que vayan a pedir. Cisalaríamos todo lo que es el aire acondicionado y, bueno, prácticamente el lugar está adecuado para implementar el VAR en Cochabamba. Bueno, no cabe duda que hay espacio de los mejores, no solamente espacio de los mejores, sino que la petición de los baños y, evidentemente, que está todo en perfectas condiciones. Así que Cochabamba da el puntepin inicial en cuanto a tener un espacio como el que requiere la Comebol para implementar el sistema VAR. Así es, Alberto. Bueno, me imagino que también debe ser alegría para ustedes porque en algún momento se lo utilizó como depósito y, como uno nunca sabe, ahí está. Es el primer escenario que se manifiesta y que le ofrece todas las comodidades a aquellas empresas, en este caso instituciones como Comebol, por ejemplo, que necesitan imperiosamente implementar este sistema. Así es, Alberto. Así que a la espera de que la Federación nuevamente se comunique con nosotros, a que venga a hacer la inspección y ver qué otros detalles más pueden faltar para que esté todo listo cuando retornemos. Lo importante es hacerlo todo con anticipación para no estar luego en apuros o improvisando, que normalmente siempre salen malas cosas. Entonces, esperamos que con el tiempo prudente puedan venir también y hacer todos los cambios o mejoras que ellos quieran o las implementaciones. Así que estaríamos solamente a la espera de esa situación. Rodrigo, muchísimas gracias. Un abrazo. No, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo a todo el equipo y a toda la gente que nos escucha.